Bienvenidos chiquillos a este segundo capítulo de esta serie de videos donde estoy buscando cuál es la mejor hamburguesa de comida rápida para pedir a domicilio. En el primer capítulo me acompañó el doctor Pichangas, un crack Felipe Galvez. Estuvimos sentados ahí en mi departamento y pedimos McDonald's. Lo evaluamos, etcétera, e hicimos nuestro rating. Voy a dejar abajo en los comentarios el link para que puedan ver ese video. Y hoy es el segundo capítulo y nos va a tocar evaluar... Antes de comenzar con el pedido, voy a cumplir mi promesa porque en el video anterior dijimos que íbamos a sortear el libro del doctor Pichangas firmado entre quienes hayan comentado el video de YouTube. Entonces aquí estoy en una página que se llama Comment Picker, que elige aleatoriamente. Más de 70 comentarios, 43 comentarios únicos, etcétera. Y aquí apretamos este botoncito que es Start para ver quién es el ganador. 3, 2, 1. Tiene que ser de Santiago, por favor. Y el ganador es... Paola Lopresti. Ella puso, lo que más me gusta del McDonald's es el doble cuarto de libra, tal como dice el doctor Pichangas cuando uno tiene hambre, realmente se quita con el doble cuarto de libra. Saludos a ti, Paola Lopresti, eres la ganadora. Y ahora sí vamos a hacer el pedido de Carl's Jr. para ver si es que merece ganar el primer lugar a la mejor hamburguesa de comida rápida por delivery, por pedido de diario. Búsquedos restaurantes. Un refiltro de hamburguesas. 4.3 tiene de 5. Mesh. Mesh. La Famous Star es como la más icónica, la más típica, la más famosa de Carl's Jr. Y es ingredientes clásicos. Tienen lechuga, tomate, queso, cebolla, salsa, mayonesa, etcétera. Pero hay una que es doble, esa misma pero doble. Voy por esa que se llama Super Star Burger. Así que esa va a agregar aquí, a agregar a mi pedido. La gracia de Carl's Jr. es que tiene varias gracias. Gracias, perdón. Uno es que cocinan a la parrilla, como el carbón, se supone. Y lo otro es que tiene dos tipos de hamburguesa. Una que es la regular, que ya la pedí, doble, etcétera. Y otra línea de hamburguesa que se llama Thick Burgers. Tiene dos grandes gracias las Thick Burgers. Una es que es de un tercio de libra, es decir, 150 gramos. Y aparte, usan carne de Black Angus, que es una raza de vacuno con muy buena calidad de grasa intramuscular. Entonces, voy a pedir una Thick Burger, la de jalapeño. Aquí sale. Aprovechando la cuarentena, Pedido ya hizo una herramienta bien buena que puedes hacer el pedido sin contacto. Entonces, ustedes lo dejan o en conserjería o en la puerta. Vamos a seleccionarlo. Está la dirección, la forma de pago. Perfecto. Ahí ya están procesando el pedido. Así que ahora a esperar y a hacer hamburguesas. ¿Sí? Bueno. Ya, buenísimo. Gracias. Esto es lo que quería ver. Mis hamburguesitas. ¿Por cuál partimos? Por la más típica o no? Como la clásica. No sé cuál es. A ver. Western, webcam mode. Ya, está en la Pro. Así que lo voy a dejar aquí al aire. Y vamos a partir con esta que es la Famous Star, pero doble. Superstar, sean. Ahí. ¡Pum! Mira, de pinta, admito que no se ve muy sexy. Como que se ve mucho pan. Está como todo oculto. Tiene la típica lechuga escarola, perdón. Solo la parte blanca, que es la parte menos sexy, pero sí te da crocancia, sí. Pero vamos a ver qué tal el interior. Así están las dos patis ahí. Es de estos panes que no son tan esponjosos, sino que como que se adhieren un poquito a la hamburguesa. Son como Spiderman, como que se agarran. Pancito perfectamente tostado. Tostado por arriba y por abajo. Esta hamburguesa tiene. Bueno, pancito tostado. Una base de mayonesa, pero bien así como el raspado. Pepinillo grueso. Eso me gusta, porque el McDonald's, que me encantan los pepinillos del McDonald's, pero son una lámina enana. Acá, son mucho más gruesos. Lechuga. Tomate. Rodaja de cebolla gruesa. Se nota el crunchy. Carne, queso, carne, queso. Salsa mayo y pan. Las comparaciones son odiosas, pero obviamente como el primer capítulo probamos McDonald's, tengo que comprarla. Creo que me gusta más esta lechuga en este formato, como más grande, la hoja completa, por así decirlo. Porque tiene mucho más crunchy. En las tiritas que es más como, no sé, como para un chile con carne, para los tacos, perfecto. Pero para hamburguesa, creo que esta queda mejor. Y lo que sí, en cuanto a que hay mucha diferencia, es la cebolla, que me gusta. Hay cortaditas en cubos como viene en el McDonald's, pero acá, lo mismo que la lechuga. Viene un aro grueso. Entonces, ranch, como que científico, me gusta, me gusta. La hamburguesa de look es bien, es poco sexy, hay que decirlo. Son hamburguesas delgaditas, por suerte es doble. Y el grano de la molienda, por adentro, es muy, pero muy molido. Es demasiado chico y está muy compacto. Entonces, no permite que los jugos corran entre medio. A diferencia de las hamburguesas que uno hace en la casa, por ejemplo. Pero se entiende por temas de higiene, de velocidad y de estandarización. Porque no voy a estar preguntándole a todo el mundo. Oye, tú le querías a punto, tú tres cuartos, no sé qué. Y yo deciden tenerlas todas al mismo punto, etc. Y sabiendo que estamos enfrentados a comida rápida, creo que esta hamburguesa cumple 100%. La hamburguesa, al morder y al apretar, no se siente jugosa. Pero al probarla, con toda la mezcla de la salsa, etc. La verdad es que sí, tiene como una salsa tipo Big Mac, bien rica. Está muy buena. Esto es lo que necesito de un aro grueso de cebolla. Al principio esto no me había pasado, pero en el último burdisco que le di a la cebolla, me pegó un cachetazo así. Fuertón. Creo que les haría muy bien que amortiguen la cebolla. Me imagino que operacionalmente es complicado, pero vamos, chiquillos. Un esfuerzo así, para un resultado asá. Creo que va a valer la pena que lo hagan. Pero felicitaciones, me encantó el grosor de los toppings. La calidad, la verdad que está espectacular, me encantó. Ya, chiquillos, el momento de la verdad. Ahora vamos con la Thick Burger de jalapeño. 100% Black Angus Beef. Uy, el olorcito a jalapeño se siente. Olor a peligro, como diría Miriam Hernández. No sé si alcanza a nadie, pero vienen muchos jalapeños. Ya, esta hamburguesa tiene lechuga, cebolla morada, tomate también, poco. Viene una robajita chica y medio verdoso. Una hamburguesa más gruesa, que es lo que les he comentado, de que es un tercio de libre. Una lámina de queso pepper jack, harto jalapeño y salsa Santa Fe. Y el pan es distinto, es un pan, como la corteza se parece a un pan más como a los pan brioche. O los pan de papa, en el sentido que es más anaranjado, sin sésamo. Me imagino que tiene más materia grasa. Vamos al ataque, voy a volver para allá. O quieren acá, ya, acá, acá. Me van a arretar, es el departamento de la casa. Está tremendo esta hamburguesa. Le siento un poco sabor, como a chorizo, como a longaniza, como a algo bien especiado. No sé si la hamburguesa será solo carne o tendrá más especias, pero está, o quizás en la salsa, pero está tremendo, te juro que está muy rico. No, me encantó. Sé que tengo que ponerle emoción para que después ustedes digan, no, le irá mejor o peor, pero es que está, está tremendo. Ojo, bueno, este pan tiene mucho más miga. Igual, la memoria del pan es cuando uno aprieta el pan y vuelve. No necesariamente tiene que tener memoria del pan para que sea bueno. Este igual se queda un poquito pegado y a mí me gusta. Eso es como que se agarran, como les contaba antes. Esto es una miga que se comprime. No, y la carne, la carne, el grosor de la carne. Acá siento hamburguesa. De repente cuando te comís una simple en fast food, en comida rápida, como que se pierde la hamburguesa acá. Sentí un mordisco así, una como resistencia a la mordida clave. No, me encantó esta hamburguesa, la raja. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado el video. Recuerden comentar abajo si es que alguna vez han probado Carl's Jr. Si es que les ha gustado o si es que no. ¿Qué cosa es lo que más les gusta o qué cosa es lo que menos les gusta? Y recuerden suscribirse al canal porque pronto voy a lanzar una cosa que se van a morir. Todos los amantes de la hamburguesa te juro que me lo van a agradecer mucho porque se viene una especie de club hamburguesero muy pero muy power, con descuentos, con eventos, con recetas, con tips, con todo lo que ustedes necesitan saber para ser unos maestros hamburgueseros. Así que recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video donde vamos a probar Wendy's a domicilio por pedo ya a ver quién se lleva el primer lugar en esta búsqueda de la mejor hamburguesa de comida rápida a domicilio. Nos vemos, chiquillos. A seguir comiendo, a seguir gozando. ¡Gracias!